¿Qué es la detención judicial? En cumplimiento en el caso de la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social Femenina, el PNFAS, y en el caso del señor Mora Padilla en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. La audiencia inicial se ha fijado para este próximo viernes 2 de marzo a las 9 de la mañana, en la cual deberán comparecer igualmente las partes como este día. Los delitos por los cuales ha formalizado el Ministerio Público o ratificado su requerimiento fiscal en el caso de la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo, el delito de malversación de caudales públicos, lavado de activos y el delito de asociación ilícita. En el caso del señor Mauricio Mora Padilla, los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Ellos se obtuvieron de declarar, lo cual es su derecho. El juez en este tipo de audiencia le pregunta si están en disposición de rendir su declaración. Ellos han dicho que no, por lo tanto se procede a la resolución. Entendemos que hay una tercera persona acusada por parte del Ministerio Público, no obstante esta persona no está a vida, por lo tanto el Ministerio Público ha solicitado la debida secretividad en relación a esta otra situación y será responsabilidad de las autoridades ubicarle en el momento que ellos tengan toda la investigación realizada. Se solicitó por parte de los abogados que se le pueda ofrecer la debida seguridad en atención a su condición de primera dama y también por el papel que jugó su esposo cuando fue presidente. Y con la debida seguridad ha sido indicado por parte de la juez de letras en materia de corrupción que se le estará proporcionando la misma en el lugar donde fue asignado el cumplimiento de la detención judicial en este caso, que en el caso de la señora Rosalena Bonilla de Lobo es en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y en la Penitenciaría Nacional en el caso del señor Mora Padilla. No, definitivamente el artículo 184 del Código Procesal Penal establece que por los delitos que lo han imputado no tienen medidas, nosotros no hemos alegado, no hemos presentado absolutamente nada en este respecto y consideramos que será la audiencia inicial donde necesitamos tener copia del expediente y desgraciadamente la fotocopiadora de este juzgado no tiene acceso a fotocopias. Vamos a ir a comprar un tóner nosotros para poder ponerlo y sacar copia del mismo. ¿En algún momento ustedes se van a someter a la distrita conformidad? Lavado de activos y asociación ilícita. Pues hay que seguir con la audiencia inicial y esperar los resultados y presentar las pruebas correspondientes. ¿Y sobre este traslado hasta la Penitenciaría Femenina? Sí, será trasladado hoy mismo. ¿Y sobre ese traslado qué tiene que decir usted? ¿Están de acuerdo? Como le he dicho en varias ocasiones, esa es la norma procesal, no hay otra medida a imponerse más que la detención judicial y esperar la audiencia inicial el día viernes. ¿No solicitaron ustedes ir a un batallón o que fuera enviada a un batallón? No, no. ¿Ni siquiera por su condición de expulsionaria del Estado? Por su expulsionaria, si solicitamos la protección pertinente y que los órganos jurisdiccionales se la otorguen. ¿Ustedes los documentos que puedan sustentar la inocencia de su cliente? Por supuesto que sí, estaremos preparados para el día viernes presentar las pruebas que desvanezcan esta excusación. De verdad, estamos seguros de su inocencia y está muy consternada, pero ha afrontado esta situación con un chidalguía y vamos a ir a la audiencia respectiva. ¿Prepararon ustedes entonces para este próximo viernes? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿En algún momento se han sometido estricta conformidad? Sería muy pronto establecer cualquier circunstancia al respecto, no lo puedo decirle en este momento. ¿En algún momento pidieron que se le trasladara a otro centro de detención? No, no. Establecimos que de conformidad a la norma ella tiene que ir a una detención judicial por el término de seis días. En este momento estamos obteniendo el expediente completo en copia, porque hasta este momento no nos lo habían podido entregar para poder analizar las pruebas. ¿Cómo reciben ustedes la presencia del CNA aquí, Gabriela Castellano, los de la Maxi? ¿Qué tanto injerencia hay hacia el juez? Mire, los delitos son, las audiencias son públicas y yo entiendo que ellos ejercen su función. No tengo nada al respecto. 15 a 20. El delito de incluso asociación ilícita, igual. Y lo que es la defraudación de fondos públicos, igual es una pena grave y que en este momento pues depende del valor. Bueno, es que esa pena puede llegar incluso a más de 15 a 20 años. O sea que son penas bastante fuertes. Son bastante altas las penas por esos tipos penales, pero eso no quiere decir que es que ella ya sea responsable de eso. Pues hasta ahorita le cuento que ha habido poca posibilidad de que las defensas se conozcan la acusación y por tanto hasta hoy nosotros vamos a empezar a trabajar ya con el expediente y las pruebas que tiene el Ministerio Público y que ya también se acompañaron, que son documentales al caso. ¿Cómo sintieron ustedes la presencia del Consejo Nacional Anticorrupción y la MAXI en estos bienes? ¿Fue para meter presión al juez que conoce la causa? Bueno, ellos andan haciendo pues su papel y pues han estado en el público como siempre lo hace cualquier otra persona. Así de que consideramos de que ese tipo de presiones no deben incidir en ninguna decisión o el ánimo de ningún operario de justicia. Constitucionalmente usted sabe, todos los ciudadanos nacidos en un Estado de Derecho son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y después de haberse observado los principios constitucionales a los que un procesado tiene como ciudadano nacido en un país de leyes. Hasta ahorita, como le digo, no hemos tenido acceso a ningún elemento probatorio. Va a ser hasta en la audiencia inicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!